Hola papá Ah, es que aquí es para llegar todo por el... Y esa no se siente, pero... No se siente, ¿vale? No se siente, ¿vale? No se siente, ¿vale? Pero no se siente, ¿vale? No se siente... Y se marchó Y a su barco le llamó 20-20 de repente No, 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 no 24-8-22 me estoy cagando Vamos a conocerlo juntos El de mí, prohibido fumar lo que nos ponen acá, no nos vamos a fumar esto aquí tiene un muy bonito comedor, tiene sus horas de silencio de las 11 a las 8 de la mañana, siempre te ponen libritos el móvil del internet no puede faltar, una planta que es artificial, con un televisor enfrente, un poco de arte un baño con regadera vamos a buscar luego los cuartos porque Capitán Calvici se apodera de ellos este es el que vamos a coger acá en México no necesitas climas por eso los aeriemis tienen ese abenico la neta es que no son necesarios nunca hay un calor como para prender el clima y con la abeniquito y puerta abierta, un repelente de mosquitos y ya llegamos está muy bonito la neta, buena ubicación los chaparrillos vamos a estrenarlo con un palo, vengase para acá un palo de escoba un poco de contaminación visual pero adiós ¿estás feliz? ¿qué puedo hacer? bueno si se ve que está un poquito viejita las casas por acá los condominios pero pues la condesa es viejita alguna vez alguien me dijo que cuando los judíos llegaron aquí a México y se les dio refugio ya lo había comentado en otro pero no sé si sea cierto y no me lo pusieron en los comentarios que a los judíos acaudalados los mandaron a Polanco y a los judíos no tan ricachones los mandaron a la condesa eventualmente como son judíos pues los dos se hicieron de mucho poder aquí en la Ciudad de México después de una siesta por el bajón de Cheik Chak ya llegó el buen Joe horrible el bajón la neta también cenó eso y viene de Cancún de Monterrey voló a Cancún y de Cancún llegó a México para acompañarnos este fin de semana ahora vamos a casa de un amigo porque no hemos conseguido motita yo ando bien en Erickle y vamos a ir ahí también vive por aquí y luego ya nos vamos a la zona rosa nos mueve ¿cómo te hablas compadre? Juan 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 el buen Juan es quien nos va a estar moviendo en este viaje un tipo muy amable